Hay cierto retraso en el comienzo de esta convención y Tony Raful, que es el presidente de la Comisión Organizadora, está explicando los motivos, así que vamos a escucharle de inmediato. ...que se presentaron como en todos los procesos, donde la Comisión Nacional Organizadora emitió en la mañana de hoy una resolución en la cual plantea o comunica que en los lugares donde hay retraso, en los lugares donde hay retraso, se mueve la hora de inicio de la convención. Habíamos programado para las 8 de la mañana, se movería para las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y así facilitamos que fueran empezar con todos los elementos complementarios debidos. Las dificultades mecánicas, imprevisibles desde un punto de vista, son consecuencias del mismo proceso humano en el que estamos envueltos. Lo que yo vuelvo a garantizar hoy es que se está, en algunos lugares, tengo informaciones, y se las puedo dar un poco más tarde, de los lugares donde ya empezaron a votar, donde ya empezaron a votar. El proceso es inevitable, cientos de miles de perremeístas van a votar en el día de hoy, y esa es la consagración del proceso democrático, y van a haber nuevas autoridades. Estamos ahora venciendo las dificultades que escapan directamente a nuestro control de atraso, consecuencia del traslado de los documentos. o de los documentos necesarios para el montaje de la convención. ¿Cuántas provincias están en esa condición? Le puedo informar dentro de unos minutos, acabo de llegar. ¿Cuáles son esas provincias? No, 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 hay algunas que están en proceso, y otras que van a convencionar, aunque tengan que convencionar a partir de las 11 o las 12 del día, hay tiempo suficiente para convencionar. Hoy se convenciona, hoy se convenciona en todo el territorio nacional, o por lo menos en las provincias que están habilitadas, habilitadas para votar. ¿Y para cuáles son esas? Le puedo informar, le puedo informar más tarde. ¿Cuánto comienza la votación? Aquí, dentro de dos o tres minutos, lo vamos a iniciar. Esta es una votación, la de aquí casi simbólica, porque es de la dirección ejecutiva del partido. Casi, casi, digo, no es simbólica, pero tiene representación, digamos, simbólica en el sentido de que no es una votación masiva, sino solamente de algunos compañeros. Yo la voy a iniciar, dentro de unos minutos. ¿En esos lugares donde ha habido retrasos? Ha habido retrasos, no ha habido problemas, ¿eh? ¿Se van a hacer las votaciones más tarde también? Por supuesto, lo vamos a tomar en cuenta, siempre y cuando hayan votantes. Hayan votantes, pero hay muchos lugares donde nosotros habíamos previsto que la votación podía terminarse a las 4 o las 5 de la tarde, o sea que se puede terminar perfectamente a esa hora. O sea, porque no hay esa cuantía de votantes. O sea, no son tantos, tan numerosos como en una elección en general.